aló aló cómo están bienvenidos soy jca y esto es jca tv un mundo virtual de verdad en la sección en español tengo algunas cositas que comentarles así que comenzamos se está por venir un nuevo show que va a ser una mezcla de inglés y español o sea los comentarios en principio van a ser en español y la introducción y el cierre va a ser en inglés una cosa media rara pero es que no puedo relatar en inglés la verdad se me complica bastante pero va a ser de un show nuevo que puede llegar a ser un pilar en el canal es súper interesante va a ser con el motor del pes 2018 y ustedes van a poder participar en este torneo que se llama la liga de titanes y la copa de titanes si van a ser ocho equipos en principio en la primera edición van a ser ocho equipos cuyos dt van a ser ustedes misus van a ver ocho subs que van a crear su equipo con nombre jugadores etcétera van a ser jugadores ficticios no pueden ser reales van a ser ficticios van a haber una serie de reglas para para esto para que no haya equipos super potenciados y otros con menos ya eso ya después se los voy a explicar todavía no escribí las reglas era lo que les comentaba en el vídeo anterior pero va a estar todo muy claro en las reglas van a estar en inglés y en español en el google drive así que los van a poder leer perfectamente y enterarse cuáles son las reglas para participar lo importante acá es que no es como en otros canales o en otros concursos en los que ustedes necesitan una consola o necesitan una pc potente necesitan el juego y demás no no señoras y señores en este caso lo que único van a necesitar es alguna computadora básica o un dispositivo móvil con el que se pueden ingresar una cuenta de gmail o para que se puedan ingresar a google drive a mi google docs leer las instrucciones que van a estar ahí aplicar para ver si son elegidos son si su equipo aplica para la esta primera edición de la liga de titanes y la copa de titanes qué significa esto es leer las reglas solicitarme por correo quiero participar yo les voy a dar acceso a un template no que va a ser un excel en donde ustedes van a poder cargar su equipo con el nombre el nombre de los jugadores algunos features todavía no van a estar habilitados o sea no van a poder generar las caras de los jugadores y demás quizás salga algo en directo en el canal como para que los que ya hayan sido seleccionados y sean los de test los los managers de estos equipos puedan hacer alguna edición conmigo me vayan diciendo y yo vaya editando algunas cosillas pero van a armar su equipo van a armar la formación los 11 iniciales etcétera etcétera no y con eso ustedes lo envían si cumplen los requisitos y y todavía y cupo todavía hay lugar para un equipo más porque tienen que ser 8 van a clasificar van a ser seleccionados y van a poder participar en esta copa cual la copa va a ser cpu versus cpu no va a ser inteligencia artificial versus inteligencia artificial van a jugar contra otros otros equipos de otros subs lo interesante de esto es que va a ser en directo o sea yo voy a empezar hablando en inglés luego los relatos van a ser en español y luego voy a terminar hablando en inglés pero en el interín cuando juegue su equipo cuando juegue su equipo ustedes van a poder tomar decisiones tácticas pocas durante el partido pero lo van a poder hacer van a poder hacer los cambios y demás no van a solicitar una pausa yo hago pausa se hacen los cambios y sigue igual no se preocupen por los detalles eso eso ya va a estar especificado en las reglas que los van a poder leer que como dije van a estar en inglés y en español pero bueno lo importante de esto es que van a poder participar en el primer torneo en vivo en youtube sin necesidad de tener ningún juego ninguna consola ninguna o sea esto está enfocado para managers van a tomar las decisiones y el cpu va a estar manejando los jugadores pero ustedes van a armar el equipo y ustedes van a tomar las decisiones tácticas estratégicas y tácticas como les decía va a empezar con ocho equipos pero luego puede expandirse si el show tiene éxito así que bueno es eso les comento todavía no está habilitado va a estar habilitado en algunos meses en algunos meses yo les voy a avisar les voy a decir ya están las reglas leanla ya pueden empezar a armar su equipo para para enviarlo y ver si clasifican a esta primera edición de la liga de titanes y la copa de titanes sólo para explicarle los ocho equipos seleccionados van a jugar ambas ambos torneos son los mismos van a jugar una liga que es local juegos de local y visitante y va a ser la copa que es como un knockout no va a ser eliminación o igual ya hubo dos grupos y luego eliminatorias no sé veremos cómo va a ser pero van a ser los mismos equipos así que estén se atentos vayan pensando qué equipo quieren armar y bueno eso es todo es una noticia importante me estoy adelantando todavía no bajé las reglas entiendan que esto es trabajo work in progress como dicen en inglés lo voy arreglando a medida que lo vamos haciendo pero bueno no me quiero extender más era esa la noticia que quería compartirles en la sección en español en tu idioma así que no se olviden de darle like suscribirse compartir y con esto me despido soy jca y esto es jca tv un mundo virtual de verdad nos veremos cuando nos veamos adiós un mundo virtual de verdad nos veremos en la sección en la sección en la sección en la sección en el y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.